¡Venga mi valiente que es la Super de Natural! ¡Venga mi valiente que es la próxima sensación de la feria! ¡Que no te lo digan! ¡Que no te lo cuentes! ¡Sube que te diviertes! ¡Venga mi valiente que es arriba! ¡Venga mi valiente que es la Super de Natural! ¡Venga mi valiente que es la Super de Natural! ¡Venga mi valiente que es la Super de Natural! ¡Venga mi valiente que es la Super de Natural! ¡Gres $77! ¡Venga mi valiente que es la Super de Natural! ¡Gres $77! y aprovechando, aprovechando porque estamos todos los buenos, se acaba se acaba, se acaba, se agota y se termina arriba y la de regalita de bote la de regalita de bote para colíncula te mandas arriba hasta aquí hemos llegado la salida por la derecha y hasta la próxima valiente y ya sabéis lo que dice que el valiente no valiente, que prueba repite y el culito se va a permitir arriba volvemos a valiente